¿Qué es el Suntos 5? Voy a presentar el Suntos 5, a nivel de precio es el segundo de la gama, estamos en 329 de precio de venta público recomendado. Yo cuando explico este reloj siempre me gusta decir que tiene prestaciones deportivas de un reloj de alta gama y lo puedo comparar perfectamente con un Suntos 9, pero que realmente al final no tiene ni brújula, no tiene barómetro, es más pequeño, la batería dura un poco menos, pero en cuanto al software que utiliza es exactamente igual que el Suntos 9, con lo cual lo suelo llamar un Suntos 9 en miniatura o en pequeño, para que realmente lo podáis ubicar. Es un reloj que en consumo de batería a pleno rendimiento son 20 horas lo que dura y podemos estar hasta 40 horas, con lo cual pues oye, pues gente que esté haciendo actividades de auto, de montaña y demás de bastantes horas, pues tiene batería suficiente como para poder hacer lo que quiera. Tenemos pulso en la muñeca, nuevamente lo veis aquí, los sensores de la empresa Valenzel americana, pero adicionalmente le podremos poner también sensores de pulso, si yo quiero realmente entrenar con pulso en la banda de pecho, que realmente al final es más preciso todavía a día de hoy, y luego también podríamos poner periféricos de potencia para la bici o para la carrera. Es un reloj que está acabado con cristal mineral, es muy resistente, Suntos siempre ha sido una marca que nos diferenciamos, o por lo menos siempre hemos querido fabricar relojes muy robustos para la práctica deportiva. La correa y la correa es de silicona, la caja es de fibra de vidrio reforzado con poliamida. Y bueno, pues tenemos aquí un reloj que nos va a dar todo lo necesario para la práctica deportiva. ¿A quién orientaría yo este reloj? Bueno, pues para aquellos deportistas que quieran progresar en sus entrenamientos y realmente ya tengan las metas puestas en algo que estén preparando específicamente. No es un reloj de introducción en el deporte, ¿no? O sea, realmente al final podemos abarcar todo tipo de deportes. Tenemos 70 deportes predeterminados y podemos modificar las pantallas desde la aplicación del móvil, es decir, qué información quiero ver yo cuando estoy entrenando, porque hay gente que prefiere ver unas cosas y otras otras. Entonces esto es algo realmente importante. Es un reloj que para el precio que tiene, 329 euros de PVP recomendado, le podemos meter rutas, con lo cual podremos ir a cualquier sitio guiados siempre con el reloj que lo llevemos y con la señal GPS. Tenemos un plan de entrenamiento guiado y adaptado, es decir, ¿esto qué es? Para aquellos que realmente están empezando a entrenar y no saben si la carga de entrenamiento es muy fuerte o muy floja, pues nosotros realmente podemos a través del reloj decirle el número de horas a la semana que queremos entrenar y la intensidad con la que queremos y el reloj nos va a ir planificando. También tenemos el 24-7, que es el seguimiento de la actividad 24 horas al día, 7 días a la semana. Con esto tenemos los pasos, las calorías, el sueño e incluso también el pulso en muñeca. Ahora vamos a dar un repaso por los menús y aquí podemos ver que son, aquí entramos en el tema de los ejercicios, aquí es donde está la chicha del reloj, pues oye, ¿qué queremos hacer hoy? Pues aquí nos está diciendo, por ejemplo, el plan guiado y adaptado, que tendríamos que hacer 20 minutos y correr durante ese tiempo en una zona de entrenamiento, ¿vale? Pero si nosotros realmente queremos seleccionar un deporte, lo vamos a hacer tirando para abajo y por ejemplo, oye, pues queremos ir a natación en piscina, pues aquí seleccionaríamos natación en piscina y aquí seleccionaríamos los ajustes. Oye, voy a una piscina de 25 metros, voy a una de 50 o voy a una piscina rara que realmente tiene una distancia diferente. Bueno, pues aquí tendríamos todos los ajustes de la parte deportiva. Y luego, si vamos para atrás en el reloj, pues es muy fácil, los menús realmente al final es arriba o abajo y entrar con el botón central, ¿vale? Y ya nos iríamos a la parte de las rutas, aquí tendríamos la biblioteca de rutas, donde podremos coger las 15 que nos permite almacenar el reloj o conectarnos al reloj para, perdón, a la aplicación del móvil para acceder a la biblioteca de rutas que tú tengas ahí. Vale, y bueno, pues básicamente esto es el Sunto 5, que para definirlo y en resumen, y a mí me gusta mucho decirlo, que es un Sunto 9 en pequeño, que tiene prestaciones deportivas de reloj de alta gama, pero a un precio reducido.